Muchísimas gracias Nayeli, muy buenos días, excelente mitad de semana, ya casi llegamos al fin de semana, pero no sin antes que mostrarle los videos que están dando la vuelta en las redes sociales. E iniciamos nada más ni nada menos que con este video. Le platico que tres torbellinos se formaron al mismo tiempo en las costas de Raznodar, Rusia, causando una serie de destrucciones en el lugar. Algunas personas que se encontraban ahí en la zona comenzaron a grabar el fenómeno que resultó impactante para todos. Podemos ver que ahí solamente fue un torbellino el que logró tocar tierra, pero los otros dos, pero inclusive los especialistas aseguraron que si hubieran sido los tres al mismo tiempo que tocaran tierra, la catástrofe hubiera sido otra. Pero no le platico más y vamos a ver aquí un fragmento de estas impactantes imágenes. Y continuamos ahora con un video de unos rateros que, por así decirlo, pues no tiene ninguna vergüenza. ¿Por qué? Déjeme le platico. Dos hombres entraron a robar a una tienda de apartamental, esto en Los Ángeles, California. Aquí lo sorprendente es que lo hicieron frente a un gran número de testigos e inclusive guardias de seguridad. En el video que grabó una joven mientras estaba llevando a cabo este robo, se aprecia que ellos guardaron grandes cantidades de ropa en sus mochilas y además llevaban todavía como unos 10 o 15 jeans en sus brazos. Pero no le voy a platicar más y vamos a ver aquí un pedacito de este video. Definitivamente no tuvieron nada, nada de vergüenza. Y la que tampoco tuvo vergüenza, déjeme le platico, fue una mujer en Colombia. Le voy a platicar que una mujer que pedía dinero en las calles de Colombia, supuestamente para ayudar a su hija porque sufría alguna discapacidad, fue grabada, adivine qué, mientras preparaba su acto de teatro. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que todo era una farsa. La niña que no caminaba, la niña que no podía moverse, pues resulta que sí. Llegaron en moto, se bajaron de la moto madre e hija, se acomodaron en la silla de ruedas y ya tenían su cartoncito ahí para pedir dinero. Pero hasta que un hombre fue y las confrontó y pues grabó todo este momento. Así que vamos a ver aquí un pedacito de estas imágenes. Observen ustedes, observen ustedes, compartan esta vaina, esto es para denunciar. Esto es para denunciar porque esto no puede ser así, mano. ¿Cómo se van a aprovechar de la niña? Eso es explotación. No, pónganse a trabajar bien. Trabajen, mano. Compran sus dulces, salgan y vendan dulces, pero aprovecharse, es que ni siquiera es discapacitado porque es que yo llegué, antes, hasta ahorita sí grabando, pero ellos llegaron hace como 15 minutos ahí llegaron y estaban todos bien vestidos y ya. Esto no puede ser yo ir a confrontarlos, mano. Esto no puede ser así. Esta vaina no puede ser así. No, 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 hermano. No, 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 yo no me aguanto esta vaina. Yo no me aguanto esta vaina. Venga, haga por favor. ¿Usted qué está haciendo con la niña? Mire que las estoy grabando hace rato. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo así? Cálleme, por favor. Si yo las vi llegar hace rato ahí bien, todo normal. ¿Qué pasa? No se meta en lo que no le interesa. ¿Cómo así que no me meta en lo que no me interesa? Deje la pendejada, mano. ¿Usted qué? ¿Usted está bien? Es su hija. ¿Quién es ella? No se meta en lo que no le interesa. Vaya, haga su oficio. ¿Cómo así, señora? Yo las vi llegar hace poco todo bien. No, no, no. Señora, se está explotando a su hija y eso está mal, ¿oyó? Eso está mal. Eso está mal. Señora, señora. Voy a mandar este video y voy a denunciarlas, ¿oyó? Porque lo que usted está haciendo, usted está muy bien. Esta moto es de ellas. Esta moto es de ellas. Este casco también es de ellas. Esta moto es de ellas. Esta moto es de ellas y lo que ella está haciendo está mal. Yo las estaba grabando hace rato y está mal, señora, está mal. Pues lamentables estas imágenes, pero usted dígame qué piensa de estos videos que le mostramos el día de hoy. Coméntenos, síganos, denos nos gusta ahí en Ciber TV Noticias, nuestras diversas redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy Carla Mochigo y nos vemos hasta mañana.